Ah, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Mauro? Para vos y para todos. Bien. Exactamente, bien lo decía a vos, acaba de terminar un acto donde estuvo el jefe de gobierno portero, Horacio Rodríguez Arreta, yo ahora estoy con Felipe Miguel, en el marco de un funcionamiento de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Policía de la Ciudad, y justamente, Felipe, esto lo quiero pegar con el tema de los motochorros que vuelven a estar en escena como consecuencia del crimen de Belakier, digo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que a lo mejor no actúa en la prevención como corresponde? Mirá, en el caso puntual, habría que analizarlo, nosotros en la ciudad trabajamos para que las tres patas tienen que funcionar articuladamente, que son la policía por un lado, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, por el otro, y la justicia funcionan articuladamente para prevenir los delitos y cuando se producen para actuar con rapidez, detener a los responsables y aplicarles las sanciones, todo el peso de la ley. Y acá en la Ciudad de Buenos Aires lo hacemos capacitando a los policías, acompañándolos con todo el equipamiento, incorporando cada vez más tecnología que nos permitió, en uno de los delitos que fue de los más difíciles de combatir, y tuvimos que tener una estrategia específica, esta Dirección de Operaciones Motorizadas forma parte de esa estrategia específica para combatir los motochorros, reducir ese delito en un 51% desde que tomamos la gestión de la policía de la ciudad. Entonces se puede, se puede trabajar, se puede trabajar con eficacia y reducir el impacto de los delitos en la vida cotidiana de la gente. Paulo, yo le paso el teléfono, le estoy escuchando Felipe Miguel. Bueno, muchas gracias. Felipe, buen día, ¿cómo estás? Hola, Paulo, buen día. Bien, pero para que se pueda también hay que contar con la colaboración de la justicia, porque veo que este juez llamado Gonzalo Rúa liberó a los 23 trapitos detenidos en el último fin de semana por Coldplay y a los que golpearon le cortaron la cara a un hombre. Es decir que de parte de la justicia mucha cooperación no hay. Sí, depende a veces de cada juez. En general en la ciudad viene mejorando, pero a veces se producen estas situaciones, ¿no? Con algún juez en particular, donde se libera con mucha sencillez a gente que comete delitos o delitos violentos, ¿no? Y esto es importante que se siga trabajando para que no ocurra con esa facilidad. Esta noche que hay recital, ¿van a estar atentos al tema de los trapos y atentos al tema de los taxis que algunos están cobrando cualquier cosa? ¿Se puede hacer algo hoy? Sí, sí, vamos a seguir reforzando. Con la presencia estamos haciendo operativos que lo que buscan también es cortar la menor cantidad de calles posibles para alterar la vida de los ciudadanos. Sabemos que se altera con estos eventos, sobre todo de esta magnitud y con tanto público, lo menos posible, y también que es un horario de salida de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a reforzar todo el operativo, y parte de eso tiene que ver con los trapitos, con aquellos que pueden querer instalar una parrilla, con aquellos que pueden querer instalar alguna venta ilegal, y también estamos haciendo las inspecciones correspondientes en esto que mencionaba de los taxis y también de los estacionamientos, que algunos han intentado abusar de tanta gente, de tanta demanda en términos de los estacionamientos y aumentar los precios en ese rato. Así que estamos yendo desde defensa del consumidor justamente para sancionar a quienes tengan esa exactitud. Bueno, estábamos charlando con Mariana Contartesi, que ya te va a saludar, y yo realmente quedé sorprendido al ver tu rostro en este, no es un diálogo, en esta situación tan agresiva de Patricia Pulrich, que te cruzó y te dijo la próxima te rompo la cara. No puedo entender esto que ha sido además grabado y subido a las redes, que debe representar una situación no solamente incómoda para vos, sino que es muy incómoda para todos los ciudadanos ver el nivel de violencia que hay en el espacio. Sí, yo no lo generalizaría. Esto que vemos ahí no es un nivel de violencia del espacio. A mí la verdad que me sorprendió mucho. Es una actitud puntual de una persona. A mí me sorprendió mucho. Yo creo que las amenazas y la violencia son siempre inaceptables. Mucho más inaceptables si se trata, por opinar de manera diferente sobre un tema. Ahí yo creo que se cruza un límite riesgoso. Pero bueno, yo creo que la responsabilidad que tenemos todos los dirigentes es trabajar juntos por el cambio de manera unida. Por eso no quiero hacer una bola de nieve de esto. Y estar a la altura de las circunstancias, trabajar para todos los argentinos para poder construir una propuesta que nos saque de esta situación, de esta situación tan angustiante para todos. Ahora, Felipe, buen día. Ella está caliente porque, para contextualizarle también al público, ella estaba caliente porque el día de los episodios de sacar las vallas en los alrededores de la casa de Cristina, ustedes deciden sacar las vallas. Ella dice que no hay que sacarlas. Y la primera respuesta oficial, que fue la tuya, es que en realidad Patricia dice que son en realidad consecuentes con el kirchnerismo, con esta decisión que tomaron. Ser funcionales a los K, al haber sacado las vallas ese día. Y vos ahí contestándole que no, que no era así. A ver, Mariana, lo que digo, uno puede tener diferentes opiniones. Lo que nunca se justifica por tener diferentes opiniones son ciertos niveles de agresión. Amenazar a alguien que se opina diferente le va a romper la cara. ¿Y a dónde llegamos así? Pero de vuelta, de vuelta, creo que es bueno priorizar sobre lo que es necesario hacer. La responsabilidad que tenemos, la principal responsabilidad que tenemos es mantener unidos a Juntos por el Cambio. Y yo tampoco voy a ser funcional ni caer en provocaciones que puedan querer herir esa unidad. Pero hoy, digo, hoy están divididos. Porque el proyecto político de Patricia es ser candidata a presidente. ¿Y cuál es el proyecto político que vos apoyás? No, pero Juntos por el Cambio está más unido que nunca, Mariana, ¿eh? Juntos por el Cambio está más unido que nunca. Sí, sí, y nunca, a ver, está unido desde el 2019. La alianza ya venía desde antes, la coalición. Desde el 2019 se sigue construyendo vínculos y solidez en ese vínculo y en esa convicción que hay que cambiar el rumbo de la Argentina. Por supuesto que va a haber diferentes matices porque somos una coalición amplia, que lo que busca es justamente eso. Igual... Horacio hace tanto énfasis en un aspecto fundamental. Es que tenemos que poder trabajar para hacer las transformaciones que necesita Argentina de manera amplia, con consensos amplios. Pero Felipe, alguien lo quería mostrar, ¿eh? Porque yo te digo mi apreciación del video. Justo, justo. Ah, el video es el video. Ah, pero alguien quería mostrar que estaban todos peleados ahí. ¿Te imaginas si hubiese sido al revés y vos le decís a la señora Bullrich, la próxima te rompo la cara cuando acuerda con Jorge Macri, por ejemplo, si hubiese sido al revés el escándalo que vos te comías, ¿no? Sí, pero honestamente, Pablo, no me puedo imaginar que hubiera sido al revés, ¿eh? Ustedes me conocen también, yo puedo disentir, podemos tener argumentos, y eso es lo que promovemos, además. Ah, desde, junto con el cambio, desde la regla básica de la democracia y de la república, poder opinar, poder expresarse con libertad. Y pensar distinto. Pero no me puedo imaginar ese tipo de reacciones de mi parte. Seguro. Bueno, y todo esto para decir, dentro de lo que pasa con los trapitos y todo, la presentación de este monitoreo, ¿qué es lo que va a hacer de este centro de monitoreo? Bueno, no, estamos haciendo todo un refuerzo, un refuerzo con motos también, además del recambio completo de la flota que nos comprometimos a hacer hacia el 2023, con motos que además están geoposicionadas, que están integradas con todo el sistema de seguridad público de la Ciudad de Buenos Aires, que permite conectarse con quienes están en el centro de monitoreo, porque entonces eso les da información y tienen una conexión permanente. Es decir, todo un uso de la tecnología, un uso de la innovación, del equipamiento que ponemos al servicio de los policías, que están permanentemente capacitándose, que contribuye justamente a mejorar los resultados de la política de seguridad. Y por eso, en uno de los delitos que fue de los más difíciles que tuvimos, logramos descender el 51% de esa tasa. Señor, cuídese. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Que estés bien. Muchísimas gracias. Felipe Miguel, justo con Mauro Bundín. Sí. Yo no estoy de acuerdo con estos destratos y tampoco estoy de acuerdo con el abuso en estas cuestiones que tanto cuidamos de género. Porque la señora Bullrich, primero, es muy mal educado manejarse así, y segundo, también hay que respetar a la otra persona. Porque vos le decís, te rompo la cara a un tipo. Porque vuelvo a repetir lo mismo. Mirá si Felipe Miguel le decía, te rompo la cara porque nos afanaste a Jorge Macri. Hoy Felipe Miguel está fuera de la política argentina. Pablo, aparte lo podés esperar de una discusión en la calle, no de una discusión de políticos y encima del mismo partido. Y en lugares que sabés que están todos con el teléfono para filmarte y para subirlo. Pablo, estaba grabado en el momento justo. Obvio, obvio. Está claro que quisieron ventilar que está todo mal adentro con Horacio. A ver, la interna acá, Felipe Miguel, fue el puchimbol. Sí.